Cinco premios Nobel, miembros del jurado de los premios Rey Jaume I, han participado en los encuentros celebrados en el campus de Vera y de Gandía de la Universitat Politècnica de València. Por un lado, el microbiólogo Werner Arber, premio Nobel de Medicina en 1978, y el físico Steven Chu, premio Nobel de Física en 1997. Han compartido coloquio con jóvenes investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV. Arber fue galardonado con el premio Nobel de Medicina, junto con los doctores Daniel Nathan y Hamilton Smith, por sus descubrimientos en el campo de las enzimas y sus trabajos sobre la utilización de estas en el dominio de la genética molecular. Por su parte, Chu recibió el premio Nobel de Física por su investigación sobre el enfriamiento y la recopilación de átomos con luz láser, lo que permitió crear nuevos equipos electrónicos de alta precisión. Se ha dedicado al exigenetista y microbiología, se ha dedicado al estudio de organismos unicelulares, y que lo que más, una de las cosas que más le impresionan es el hecho de que, bueno, pues que gracias a esta universidad politécnica, ha hecho referencia que justo en los campos de aplicación, como por ejemplo el procesador de imagen, o la imagen, o la microscopía, hoy es posible tener una serie de herramientas con las cuales se pueden hacer descubrimientos que antes no era posible. Ha trabajado en muchos campos a lo largo de su vida, que normalmente cada cuatro o cinco años va cambiando, que él empezó haciendo investigación y por ello obtuvo el premio Nobel, utilizando técnicas láser para atrapamiento y enfriamiento de átomos, que esas técnicas luego se han empleado también para otro campo de la física, que son los condensados de Bose, que también han dado lugar a varios premios Nobel y que confía que haya más premios en el futuro. Y mientras tanto, que él también ha cambiado sus intereses a la parte de biología, utilizando, aprovechando los conocimientos para atrapar átomos, para ahora, en vez de hacerlo a nivel atómico, a nivel molecular, porque es más interesante para esos procesos, y que también ha dedicado los últimos años también al tema de medio ambiente, a protección del medio ambiente. También en la CPI se ha llevado a cabo el encuentro entre Richard Roberts y Vekitraman Ramakrishnam, premio Nobel de Medicina en 1993 y de Química en 2009, respectivamente, con los investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la UPV y el CSIC. Han venido aquí para ver la ciencia real que se hace aquí en Valencia. Le gusta mucho hablar con la gente más joven, porque suelen ser ellos quienes hacen los descubrimientos más fronteras y no la gente más mayor. Entonces, le gusta mucho hablar con la gente joven que está empezando. Dice que ciencia de plantas, biología de plantas no es su campo, pero que hay muchos solapes entre lo que hace él y lo que se hace en plantas, sobre todo en el ámbito de biología molecular, y que ha escuchado cuatro charlas de los investigadores del Instituto esta mañana, que le ha resultado muy interesante porque siempre se puede reconocer algunas cosas, elementos en común, y que ahora va a disfrutar mucho de la charla con los postdocs ahora. Por último, en el campus de Gandía, el profesor y biólogo Abraham Hersko, Premio Nobel de Química en 2004, ha impartido una conferencia en la que ha repasado su trayectoria y ha explicado sus aportaciones a la investigación sobre el cáncer y las enfermedades raras. Los encuentros con los cinco premios Nobel que ha acogido la Universitat Politècnica de València han sido organizados por esta institución universitaria, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y la Fundación Premio Rey Jaume I.